Hola mis pecuditas, aquí alistándome porque les voy a grabar un tutorial acabo de terminar de hacer mi ceja, no sé cómo me quedó, hay más o menos pero la acabo de terminar de hacer y ahora les voy a salir con el pelo suelto y me estoy este, haciendo un rulito aquí enfrente ahorita que termine de grabar les muestro cómo me quedó pero pues es un, va a ser un maquillaje de, perdón, perdón un tutorial de maquillaje a ver qué tal me queda, ahorita les enseño cómo me queda y pues ya les enseño el peinadito así, todo terminado y de outfit traigo una blusita así que está muy media sexosa así es un body suit que se abrochan abajo y es transparente y tiene esta aplicación está bien, bien bonito como para ir a cenar, no sé, con un chalequito, algo bonito bien, bien sexy bueno mis picuditas así voy, me acabo de terminar de maquillar este ojo y pues la cámara no se ve tanto pero aquí en vivo así brilla mucho y pues así me quedó, voy a maquillarme el otro ojo para grabarles el tutorial y a terminar de maquillarme y ahorita nos vemos bueno mis picuditas acabo de terminar de grabarles pues el tutorial, el maquillaje y pues esto fue lo que me quedó, no me quedo igual verdad pero pues hice el intento lo más que pude nada más me falta editarlo y pues subirlo ojalá les guste y lo disfruten, siempre les digo lo mismo porque ustedes ya saben que uno no es experta pero pero pues trata la manera de seguir y seguir practicando y practicando y pues bueno el peinado pues nada más me, me este, me puse un poquito de volumen en el pelo y pues así está para que, para que me vean un poco diferente porque ya ven que siempre es hacerlo con el pelo agarrado pero blusita que ya les había enseñado que es este, que es esta transparente de acá pero que tiene aquí unas aplicaciones y está toda escotada, toda sexosa este, como dice mi luna bella, chispa la banda no es cierto mis picuditas, bueno pero pues estás medio escotadona y pues es ideal como para ir a cenar con un chalequito, yo me la pondría con un chalequito verdad pero bueno mis picuditas hola mis picuditas, aquí he llegado del trabajo y que creen que me llegó el correo me llegó el correo llegaron estas dos cositas quien sabe que es, vamos a ver que es miren mis picuditas son dos blusas son esta y esta de la AliExpress vamos a ver esta ay miren que bonita wow miren que bonita miren que bonita me ha sorprendido está súper bonita y la pedí en 2x miren, yo creo que me va a quedar exactita me gustó esta la calidad, la verdad se siente súper bien me ha impresionado y vamos a sacar esta otra wow wow, 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 wow dijo el perro está preciosa también la pedí en 2x salud miren que bonita está me ha sorprendido esta creo que me costó como 8 dólares no estoy segura pero wow la calidad está súper buena me ha gustado mucho miren wow a ver baby esta a ver mi amor y esta que wow me encantaron me fascinaron hola mis picuditas aquí trayéndolas conmigo porque vamos a ir a traer a mi hija querida adorada es tarde ya fue este fue al mall un rato con una amiguita déjenme subo las ventanas porque se escucha mucho ruido fue al mall con una amiguita mis picuditas chulas y este ya de ahí con su mamá de la muchacha a traerlas y se las llevó para su casa y este y ahorita ya voy por ella ella me pidió permiso de quedarse un ratito nada más y creo que exagero la dejé nada más una hora una hora la dejé y le dije ya voy por ti solo termino de grabar y voy por ti y mientras déjenme les voy a platicar que pues hoy es sabadito fue un sabadito súper súper bueno llegué de de trabajar me puse a dormir un ratito estaba viendo el vlog de me puse a ver videos y me puse a ver el vlog de Nancy de este bueno por aquí les voy a dejar el nombrecito de ella de Nancy Ramsey dice que lo pronuncio bien y estoy bien contenta mis picuditas porque hace ratito miré que me comentó un video yo a ella la recomendé en el video de recomendando canales y ella me dejó un comentario ahí y la verdad que que me siento bien contenta porque yo a ella la veo desde hace mucho y pues que me haya dejado un comentario pues la verdad para mí es mucho significa mucho así que Nancy si tú me ves chulada preciosa te mando un saludo un besote muchos besos a ti y a tu Bucky que a mí la verdad me encanta verlos a ellos porque este tiene su novio y luego me identifico mucho con ella porque ella este pues tiene una hija como la mía tiene otro niño chiquito como el mío y este y ella está bien dedicada pues a sus hijos a trabajar de hecho una suscriptora me dijo que déjenme ver se llama Marta creo que es Marta no me acuerdo no me acuerdo bien el diecinueve setenta ay no sé no sé sorry chulada preciosa pero por aquí voy a dejar el nombre ella me dijo que que Nancy y yo nos parecemos que somos bien trabajadoras bien luchonas y este y que le gustaría vernos juntas en una colaboración eso me dijo esa suscriptora y y si la verdad que que buena idea verdad de la colaboración porque si me gustaría colaborar con Nancy y la verdad que a mí me cae súper bien ella ella me cae muy bien y y fíjense que a veces hasta las suscriptoras no les gustan a dos youtubers o dos personas y les gustaría verlas juntas y la verdad que que si me siento muy muy emocionada a veces no necesita uno mis picuditas decir contar mucho de nuestra vida porque lo reflejamos en la pantalla así que no hay necesidad de las palabras a veces uno de espectador se da cuenta de muchas cosas sin que la persona lo diga verdad y y pues yo les agradezco mucho el apoyo que me dan con cada video con cada comentario realmente eh muy agradecida hola mis picuditas aquí saludándolas este dominguito muy buenos días está como muy soleado se ve por la ventana este vamos a ver que hacemos hoy y pues ahorita ya me voy de volada a bañar al niño y todo y vamos a ir a la despensa así que feliz domingo mis picuditas feliz domingo hola mis picuditas pues ya nos vamos vean que me puse mi collar este de Frida Kahlo y mi relojcito mi reloj así voy llevo una blusita negra un short porque hace demasiado calor así que ya nos vamos nada más que mi hija dice que no no le gusta que me ponga estos collares a ella no le gustan ¿verdad que no chula? no te gustan ¿verdad? ¿te ponías uno Damaris? ¿no? no le gustan estos collares a mi hija y este a mi me encantó porque como yo le pedí las cadenas largas así tal lo quería así que mis picuditas ahorita nos vemos vamos a ir a almorzar porque ya es bien tarde está súper caliente parece que estamos en verano realmente me hice un maquillaje súper sencillito así muy sencillo así que ¡vámonos! hola mis picuditas pues ya llegué no les pude grabar tanto allá donde andaba pero ya llegué estoy súper cansada ya me voy a quitar mi collar voy a limpiar aquí todo mi desorden porque dejé todo dejé las brochas así nada más y pues este tengo que limpiar dejar limpio porque me gusta mantener limpio aquí hola mis picuditas ya llegamos ya me puse bien cómoda miren ya me quité la ropa que tenía súper cómoda voy a empezar a vamos a practicar maquillaje ¿verdad? mi hija quiere practicar maquillaje porque ella ya se quiere maquillar pero no sabe ¿qué? ¿qué te vas a hacer Damaris? algo simple ¿cómo qué? no porque veo en YouTube ¿ah? veo en YouTube ¿a quién ves en YouTube? Nicky Tutorial ¿oh te gusta? me animo ¿ah ves a Manny o ah? no oh ya ven sus youtubers de mi hija pero no ve a su mamá ¿verdad que no ve a su mamá? no ¿nunca has visto medio mío? una vez ¿ahí te gustó? no ¿why? no no ve mi hija no ve mis videos ¿pueden creerlo? y ella es la que debería de ser mi fan número uno anda midiéndose unos zapatos que le compré míratelos mi hija quiero verlos no no lo necesitas saluda saluda a mis picuditas diles hola no thanks nada más diles hola no seas grosera no thanks no no seas grosera Damaris no soy yo nada más dile hi yo dije no thanks ok diles hi mira te están viendo no mira ándale no me llevan así para eso ¿por qué? bueno mis picuditas pues hasta aquí pues hasta aquí las dejo vamos a ver qué hacemos ¿quiere que les grabe el maquillaje de mi hija me maquilla? ¿cómo ves hija? ¿lo hacemos? ¿el de mi hija me maquilla? yo creo que ya me maquilla ¿sí lo hacemos o no? no quiere no se anima todavía pero a ver si la convenzo bueno pues les mando muchos besos abrazos y nos estamos viendo en otro video chao dile chao bye